Es en la edad de Pérgamo, en la predicación de la edad de Pérgamo, no en el libro de la cita de la iglesia, sino en la predicación del 60. Dice, ¿saben ustedes por qué me gusta estar de pie y orar? Porque Jesús dijo, cuando estéis de pie orando, oren Padre Nuestro que estás en los cielos, perdóname. Entonces dice, perdonamos uno a otro, ve. Y luego cuando Gedeón escogió una vez a su ejército, por los que se agacharon, se inclinaron, y por los que cambiaron el agua, por los que estuvieron de pie y tomaron el agua, ve. Así que los que cayeron es porque se habían estado postrando ante los ídolos, y él sabía que ellos no eran súbditos, que deberían ir. Así que aquellos que estaban de pie con sus ojos vigilando todo el tiempo, así es como lo hacemos, nos ponemos de pie y oramos. Yo también creo en iniciarse y orar, pero estar de pie y orar, yo creo que eso significa algo para nosotros de alguna manera. ¿Se acuerdan? Si no quiero rápido, tiene una idea. Hermano, no, pero vamos ahora, pum, rápido, automáticamente, orar significa rápido doblar la rodilla, ¿no? Con lo que ve, con la costumbre, el sistema tradicional. Porque nosotros también veíamos eso, decíamos lo mismo, pero luego fue el resultado, la gente cansada y todo, no, no, hagamos algo más en cero. Pero no sabíamos esto, pero cuando empezaron los ataques, ¿será cierto que estamos mal? Ya le iba a decir, a ver, no dejemos de hacer eso. Y lo dije, no puede ser, ¿y cómo? Le iba a decir, ¿y por qué? Porque le respondo. ¿Sí? Y cuando encontramos esto, señor, leí, nunca ya quiero aceptar ni que es así, ni que no es así, ni primero lo vemos en la Biblia y en el mensaje. Entonces hay tantas cosas que nos parecen buenas o nos parecen malas, y no es, pero no es lo que nos parece. Es como Dios le enseñó al profeta cómo son las cosas, ¿verdad? Por eso lo tengo grabado en el mensaje. Todo eso. No, 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 no. No, 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 no está hablando conmigo, dice, porque empezaba a hablar con Dios, no, dice, algo me está hablando, dice, no, y era tan, bueno, de hecho como él tenía un don, era tan sobrenatural porque empezaba a manejar y orar y empezaba a ver la visión, no, era tan sobrenatural, y luego también dice que estaba acostado, con las manos a la espalda y a la nuca acá, dice, y luego dijo, Señor, ¿cómo es al otro lado? Porque él predicó en el 57, que las teofanías no tienen manos, no tienen pie, no tienen hoja, que son como nubes nada más, pero no le convenció algo, por eso le empezó a enseñar, ¿cómo es al otro lado? ¿Cómo es, Señor? Entonces dice, vino Dios, ¿quieres ver al otro lado de la cortina? Sí, Señor, me ayudaría, vamos a hallar, y cuando miró, dice, ahí estaba su cuerpo, no, él había estado orando acostado ahí, y ahí se quedó su cuerpo, cuando va al otro lado se da cuenta que no es una nube, oh Dios, dijo, ¿esto qué? Era algo real, hablamos con ellos, ellos son algo real, es un mundo real, no es nube, ni nada, entonces ahí vino y ya predicó adopción, o la serie de adopción, y empezó a hablar de las teofanías, por eso que cuando, hay muchos que pueden tomar el mensaje del 57 de Hebreos, y el profeta ahí dice que la teofanía no tiene mano, no tiene pies, y tal vez dice el hermano Neville pasará por ahí, será una nubecita, yo no sé cómo, pero le diré mano a Neville, yo le bendiga, tampoco sé cómo, pero de otra manera de esa nubecita me responderá, yo le bendiga a la naranja, esa fue a hacer, pero cuando fue allá, no, dijo, es real, es real, yo pude abrazar a sus hermanos, entonces recién vino y ahí empezó a revelar lo que era el mundo de la teofanía, pues él mismo creció en el venimiento, Dios está haciendo lo que hacemos, por eso es que nosotros no podemos tomar solo una parte del mensaje, porque yo vi con un predicador que había tomado, que teofanías, que Adán fue creado en su teofanía, cuando Adán vino, dice, estaba en su teofanía, a caer, tuvo que dejar la teofanía a un lado para caer, Dios está sacando eso, el profeta dice, no, 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 y ya, pues sacó la cita de Hebreos, y el profeta dice, porque Adán podría haber sido de hebreos, y yo como no tenía el Hijo de Hebreos, pues no había leído eso, le digo, pero espera, espera, espera un momento, mire, él recién va allá, después de la cortina de tiempo, va en el 59, mire lo que dice también, no solo dice que Adán va a crear su teofanía, también dice que la teofanía no tiene mano, lo tiene miedo, en el mismo sermón, pero mire lo que dice aquí en el mensaje, en el 7.000, dice, Adán fue creado como usted y como yo, Adán traspasó su teofanía como usted y como yo, el único, dice, que no traspasó su teofanía fue Cristo, por eso quiere ser primogénito en todo, pero si Adán hubiese sido el primero que vino su teofanía, ya no sería Jesús el primero, ¿sí? Ahora Jesús sería el segundo, no, 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 Jesús es el primero en todo, él tiene la preferencia en todo, entonces algunos hermanos, bueno, se entercan y dicen, entonces, ya, bota estos mensajes, no sé qué botar, siempre tienes que entender que el profeta lo quiere decir, no es ese tema, por eso cada tema que nosotros vemos, tenemos que seguirlo, desde el 47 hasta el 65, el mismo tema, quiere ir con el mismo tema, ¿sí? Y eso es un trabajo, obviamente, Dios lo ha hecho así. Comer a carne y de refuerzo. Entonces uno, cuando ya crees, ves el nacimiento del profeta, lo ves hasta el otro lado, es como el nuevo nacimiento, el profeta dijo que el nuevo nacimiento era diferente a adopción, hasta el año 62, si abrieron los 7 sellos, no lo dijo, adopción y el nuevo nacimiento es la misma cosa, ¿sí? Y luego se empezó a probar, ¿no? Por los tipos, por todo, porque dijo, no hay, solo hay 3 procesos, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Antes, antes, de los 7 sellos, él dijo que son 4 etapas, dijo justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y a la opción. Si abrieron los sellos, no, son 3, solo son 3. Porque antes de los sellos, él colocaba a los pentecostales como el bautismo del Espíritu Santo. Pero una vez que se abrieron los sellos, dijo los pentecostales, verá que el bautismo del Espíritu Santo era la restauración de los dones, los sacó fuera del Padre. El bautismo del Espíritu Santo se dio el mensaje. Porque solo son 3. Y entonces tomó el tipo natural y dice, primero viene la sal, por agua, por sangre y la vida. Y nace un pequeño, en el agua, en la sangre, por eso quiere decir que nosotros somos justificados, santificados y bautizados por el Espíritu Santo, no hay más, solo Dios es perfecto, vendrá esto. Igual la tierra va a ser justificada, santificada y luego quemada el fuego. Lo podemos meter en una cuarta, pero adopción. Porque el profeta tomaba la Biblia de Gálatas, donde dice el niño, mientras el niño nada se refiere del esclavo. Pero eso es aquí en el mundo natural. En el mundo de Dios no nace ni uno que sea niño. Cuando el primer hijo que Dios trajo a la tierra no era niño. Adán no era el niño Adán. El segundo que viste a la tierra no va a ser jamás un niño. Porque el plan de niño y anciano no era el plan de Dios. El plan de Dios se refiere a la tierra eterna. Por eso que dentro del ser humano cuando es pequeño quieren ser joven. Y cuando pasa la juventud quieren regresar a ser joven. Hay un jalón. Algunos hasta conoperación, pero quieren jalar hacia la juventud. Entonces, pero ¿qué pasa cuando, 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 no? Solo, solo, solo que cuando el profeta habla de la estatura de Dios Marón Perfecto, pues ahí es donde, ahí es donde viene la gran batalla. Porque la gente decía, que naces de nuevo y recién entras a la estatura de Dios Marón Perfecto, entras a fe. ¿Cómo puedes nacer? Porque el profeta dijo, ¿sí? ¿Cómo puedes nacer? Si para nacer tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahora has nacido del agua y del Espíritu, que es del Espíritu santo y la palabra, y recién vas a tener fe después de nacer. No puedas regularlo. Porque el nuevo nacimiento es el sello de Dios. Y Dios no va a sellar nada que no tenga fe, virtud, no tiene nada, y Dios lo va a sellar. Sí. Por eso que el nuevo nacimiento se arriba en la piedra de Corona. Todo lo demás es justificación y santificación. En justificación y santificación es donde debemos lograr. Sé, virtud, ciencia, templanza, hasta amor eterno. Sí. Una vez que uno llega ahí, viene el pautismo del Espíritu santo, el sello de Dios, la piedra de Corona. La vida eterna. Sí. Pero, como decía un hermano, ¿no? Pues hermano dice, nosotros nacemos de nuevo. Adoptados, todavía no somos, pero ya nacidos de nuevo. No estamos de nuevo juntos. Y vos, ¿de dónde sacaste eso, hermano? No, 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 no. Sí. Entonces, el profeta, si dice, el profeta, si dice, el profeta, si dice, cuenta regresiva, si dice que son diferentes. Pero cuando uno ya va, de los siete, seis, en adelante, no, no es diferente, porque no hay Biblia para separarlo. Dice, el profeta todavía dice, una sola parte de la Biblia que diga, nace de nuevo, y después recibes el Espíritu santo. O recibe el Espíritu santo y después dice, no hay, no existe. El profeta, si dice, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿O es una cosa y el Espíritu santo es otra cosa? ¿O es una otra cosa? Mira. Es en la edad de Esmíron. Y yo voy a decir que da eso. Dice, lo que yo he querido decir, es el párrafo 145. Lo que yo he querido decir es que el pecador venga para ser renacido, lo cual equivale a ser bautizado en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu santo, que fue realmente lo que sucedió en el día de Pentecostés. O sea, dice, ¿qué es el nuevo nacimiento? Pentecostés, Hechos 2, ese es el nuevo nacimiento. Cuando la iglesia tuvo su principio. En otras palabras, ser nacido del Espíritu es ser verdaderamente bautizado con el Espíritu santo. Es una y la misma cosa. Yo me doy cuenta, dice, que esto tal vez está confuso. Porque la mayoría, dice, por ejemplo, de los bautistas, cuando yo fui ordenado, ellos dicen que usted recibe el Espíritu santo cuando cree. Y después que usted cree, ya pues viene adopción, viene todo. Entonces dice, el profeta cita Hechos 19, cuando Pablo les dijo, habéis recibido el Espíritu santo después que creísteis. Primero crees, después recibís el Espíritu santo. Porque tú crees y empiezas a identificar fe, virtud, sientes, temblando. Una vez que dedicas amor fraternal, viene el Espíritu santo. Por eso nos damos cuenta en Hechos 10, cuando el ángel vino a Cornelio. ¿Qué le dijo Cornelio? ¿Sí? ¿Qué es lo que resalta la Biblia de Cornelio? Le dijo, tú ya tienes tus oraciones y tú le montas, ¿no? Tienes amor fraternal. Dice que era un hombre piadoso, lo cual es el sexto escalón. Y amor fraternal, ¿no? Es el séptimo. Entonces le dijo, ve, tus oraciones, tu limón, todo eso ha llegado a la presencia de Dios. Dicieron, bueno, un pido y todo eso. Cuando vino Pedro, simplemente le dedicó la palabra y vino el Espíritu santo. Porque él había, él ya tenía todas esas cosas. ¿Te acuerdas cuando fue a mi hijo, le dijo, le guardan todos los mandamientos, todos los guardados. Dice que era un hombre, pero si como tú, Jesús le dijo, te falta una cosa. Comparte lo que tienes, amor fraternal. Jesús le dijo, porque ¿qué pidió? Vida eterna, vida eterna, la piedra de corona. Y falta una cosa. No le dijo que falta dos o tres, falta una. Vete lo que tiene, listo, y sígueme. Y eso es lo que no pudo. En cambio, el cambio Cornelio, también le faltaba eso. Vino la palabra y colocó eso. Por eso el profeta dice aquí. Aquí está, en el 148, aquí está mi punto. Muchos modernistas y aún los fundamentalistas así llamados, creen en la salvación como un cierto momento, que en muchos casos es llamado haciendo la decisión. Y eso ha sido llamado recibiendo a Cristo o siendo renacido. O sea, cuando yo creo en el Señor, ya nací de nuevo. Ahora, recibir a Cristo es recibir su Espíritu. El recibir su Espíritu es ser renacido. Y el recibir su Espíritu es ser bautizado con el Espíritu Santo. Todo lo oculta aquí. Por eso dice, estas instrucciones vinieron con una respuesta directa de Pedro. ¿Sí? Que había, de Pedro, donde en Hechos 2 habló de Joel 2, dice. Que estaba siendo derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Él no había sido derramado o dado antes de ese tiempo. Este era el tiempo. Pero esto habría de venir de aquí en adelante por medio del arrepentimiento y el ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios estaría comprometido de llenar a aquellos que vinieran. Ni Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles dijo. Pues es necesario nacer otra vez y luego seré lleno del Espíritu Santo. No existe esa misma. Nacen de nuevo y después ya serás adoptado, te necesitarás sellado. No existe. No dijo de Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles, vos es necesario nacer de nuevo y seréis llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es malísimo. ¿Mensaje no dijo Ramón? La edad de Esmirna. ¿Esmirna? Sí, del párrafo 146 en adelante. ¿Esmirna del libro? El libro de la esencia de la iglesia. ¿Párrafo Pedro? Desde 145 hasta como a 160. Yo voy a estar en 152 leyes de la obra. Ahora, de ninguna manera se puede decir que la bendición de Abraham es el nuevo nacimiento y que la promesa del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Como dos cosas separadas. El nuevo nacimiento y los mismo discípulos como dos cosas separadas. Porque esta escritura, ¿sí? No significa eso. Dice, al entender lo que acabo de decir, se pone en claro que los estudiantes de la Biblia nunca han hallado en ninguna parte de la escritura que Pablo diga, pues es necesario ser nacido de nuevo y entonces ser lleno del Espíritu Santo. Ellos infieren que existe esta escritura. Y han puesto sus propias interpretaciones para que diga, sí. Pero en la escritura no dice eso. Ni tampoco lo dijo Jesús. Vea lo que Jesús habló y siente a San Juan 7. El que cree en mí, como es la escritura, es un trío de Ríos de Borbio. Entonces el profeta dice, ni Pablo ni ningún apóstol enseñó, o sea es necesario, o sea es necesario nacer de nuevo y entonces ser lleno del Espíritu Santo. No puede, no existe, la Biblia no separó eso. Porque los tiempos de piscina y de nuevo nacimiento son la misma cosa. Entonces nuestra fe tiene que ser correcta. Y para eso viene el mensaje. Para enseñarnos cada tema, pero de la manera correcta. Sí, porque yo la llamo bien raro. Por eso fue bueno cuando la hermana Víctor hizo la pregunta, fue muy bueno. Porque yo dije, hermano, entonces, ¿por qué ella había hecho su figura, bueno? Que primero uno nace de nuevo y entonces empieza recién en fe. Digo, pero luego vuelto a recibir la piedra de Corona, entonces leí los nacimientos. Y de hecho, toda la figura, todo bonito, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, cierto, yo he predicado, pero he predicado separado. No he unido la estatura de un propio reto con un nuevo nacimiento. ¿Cómo es eso? Entonces uno me pone a estudiar y el hombre dice, no, cierto. Cuando usted cree, empieza a edificar esa estatura. Empieza a edificar fe, virtud, esos escalones. Y muchos dicen llegar a fe, a virtud, a ciencia. ¿Alguien puede decir, alguien que llegue a ciencia? Impresionante. Hace muchas cosas con ciencia. Otros que llegan a templar, ¿sabes? Otros que llegan a temor de Dios. ¿Qué pueden hacer por eso? Qué poderosos tal escalón. ¿Sí? Entonces, por eso encontraríamos muchos predicadores como chatarras, si no es cierto. ¿Por qué? Porque subieron algunos escalones y dijeron, ya están. Y no se preocupaban por llegar a la piedra de Corona. Porque Pablo dijo, ¿de qué vale que tuviese toda la ciencia si no tengo amor? ¿Cuál amor? El amor divino, la piedra de Corona. El ala, el ciencia. Si tuviese toda la ciencia. Si tuviese toda la fe y no tengo ese amor. ¿No es verdad? Todo el Pablo lo conectó arriba. Todo esto es bueno. Es grande la fe. Es grande la virtud. La ciencia. La temblanza. La paciencia. Pero si no tengo amor. Todo esto que voy a tener de nada me sirve. Porque sigo fuera de la buena ciudad. ¿Qué es amor paternal? Miren a los pobres. ¿Sí? La última, amor paternal. Y no tengo amor. No tengo la piedra de Corona. Tampoco me sirve. Yo he llegado a la última. Dejo mi cuerpo para ser quemado por los demás. Que es la última. Sin ese amor de vida nada sirve. Entonces, todito encaja ahí. ¿Sí? Aleluya. Bueno, ahí están salvos. Ya no la son. Y el reino del Espíritu Santo. No me la reino. No me la reino del Espíritu Santo. No me la reino del Espíritu Santo. Gracias.